La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró un centro de ensayo de alta tecnología en el INVAP de Bariloche y firmó la ampliación del gasoducto cordillerano. Al encabezar el acto, la mandataria aseguró que algunos quieren volver a esa Argentina de mano de obra barata y endeudamiento. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria Martín Insaurralde reafirmó que asumirá en su banca el 10 de diciembre próximo, porque siempre ha asumido todos sus compromisos. Desarrolladores inmobiliarios del país evaluaron como acertado el anuncio de la implementación de las dos nuevas líneas de crédito del programa Procrear. Argentina y Gana dieron por terminado con la firma de un acuerdo, el proceso arbitral, por la retención de la Fragata Libertad. La justicia dispuso unificar las tres condenas del ex comisario Miguel Echecolás, que cumple prisión perpetua en el penal de Marcos Paz con inhabilitación absoluta. Huacolda de Lucía Puenzo fue elegida como la representante local a los Oscar 2014. Carlos Bianchi aseguró que Boca deberá estar a la altura de los últimos partidos para enfrentar a Quilmes el próximo domingo. Messi y Mascherano están en la lista de jugadores que afrontarán los últimos dos encuentros de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil.